Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video a mi canal de YouTube. El día de hoy les voy a enseñar cómo yo hago el tigrillo. Y para esto vamos a necesitar de plátano verde. Por aquí les muestro cómo yo pelo el plátano verde para aquellos que no saben. Yo estoy pelando el plátano con un cuchillo de mesa y esto es porque está frío. Y es que está frío porque yo guardo el plátano en una funda dentro de la refrigeradora para que el plátano no se me madure. No lo vayas a pelar de esta forma con un cuchillo filoso porque te puedes sacar el dedo. Una vez el plátano pelado le vamos a poner suficiente agua que cubra el plátano. Aquí también le vamos a poner sal a gusto y achiote. Y esto lo vamos a llevar a cocinar hasta que el plátano esté blando. Aquí el plátano ya está blando, entonces lo que vamos a hacer es escurrirle el agua. Entonces esto aquí vamos a machacar, a majar muy bien. Por otro lado en una sartén vamos a poner un poquito de manteca de cerdo, también mantequilla y achiote. Una vez esto esté caliente le vamos a poner cebollita perla picada y también ajo. Si no tienes cebolla perla le puedes poner cebolla blanca, la cebolla que es larga. Esto lo vamos a refreír por unos 3 minutos hasta que se transparente. Luego aquí le vamos a poner huevo batido. Primero espero a que se haga un poquito y luego justo cuando ya va a estar, no lo dejes cocinar mucho, ahí le vamos a poner el plátano machacado. Esto vamos a remover y siempre lo vamos a cocinar a fuego bajito para que no se seque. Una vez esto esté bien mezclado y no veas huevo crudo, le vamos a poner queso rallado y también un chorrito bastante considerable de crema de leche. Y terminamos de mezclar. Cocinamos un ratito hasta que el queso esté bien derretido. Y luego vamos a terminar poniéndole cilantro y apagamos para que el cilantro no se queme. Ya aquí está listo para servir, queda súper suavecito. Incluso cuando está frío se siente súper suave. Y con un buen café en el desayuno o en la merienda queda delicioso. Si te gustó esta receta no olvides de regalarme un like, de suscribirte a mi canal y aplastar la campanita, de compartir y de comentar. Y ahora sí, a comer.